Lo que más me cabrona es que mi vieja cuando hacemos el amor me dice apaga la luz Le digo para ser romántico, no me quiere ver encuerado Es que cuando me conoció manito no tenía yo esta panza Tenía yo así las nalgas así paraditas papá, así sin salpuito las tenía yo Pero todo por servirse acá, vaso man Íbamos a todos los moteles, vaso man Me acuerdo que cuando la conquisté, no hombre manito, era una cosa que le abría la puerta del carro para que se subiera Ahorita se la abro para que se baje pero a 100 kilómetros ahora Está chingue, chingue diario